Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído I'd like to say thank you to everybody for coming in And I'd like to say thank you to my parents and my dad I mean my parents, and I love them so much And they mean everything to me And I don't know what I would do without them And I'm very happy that they did this to me And I love them Fanny, ya sé que siempre peleamos por todas las cosas Bien pequeñas, pero siempre te he querido decir que te quiero Que te quiero y no me importa si los peleamos Los jugamos o me haces algo, siempre te voy a querer No me importa si me haces algo Yo nada, mi corazón siempre te voy a querer Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo, no puedo dormir Que me asusta como el mundo Fanny, espero que en este día hayas disfrutado Que hayas estado bien con todos Que hayas, te doy mucha alegría Porque con esfuerzo hicimos lo que podíamos hacerte Pero queríamos que te la pasaras bien En compañía de tus amigos, familia No sé, me siento muy orgulloso de ti Te quiero mucho, mija Y ojalá sigas festejando todos tus años No igual, pero con alegría Con esta alegría que te caracteriza a ti No sé qué más decir, pero te quiero mucho, mija Mi amor, tú sabes que te amo Eres mi vida, eres mi todo Le doy muchas gracias a Dios que me haya permitido Celebrar contigo tus 15 años Es algo muy especial para mí Y sé que te divertiste, te vi muy contenta Eres mi vida y sigue así, mi hijita Eres una niña muy, muy bonita Felicidades, amor Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me fallarás Ojalá pudiera pedirme que ya Por favor no crezcas más A las dos y a las tres Salud y muchas, muchas felicitadas Señorita quinceañera Stephanie Pajardo Por daros aplausos para ella Oh, 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 oh No crezcas más